Este es el momento de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorito en el Open Talent Show. Ella es Paola Miranda, la número uno. Aquí está la número dos, Carmen Román. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Aquí llegó Suheyri Vélez, es la número tres. Y este es el último momento, la última oportunidad de votar por tu favorito en telemundopr.com. Ustedes saben que aquí en Puerto Rico, Ana, siempre estamos pendientes por esas mascotas que se pierden porque sabemos cuánto se sufre. Mira, aquí en la imagen tenemos a Balibú, que es un Siberian Husky mezclado con Aquitas de color crema y blanco. Balibú se perdió en el área de Capetillo, en Río Piedras. Así que cualquier información que tenga, se puede comunicar con su dueña, Dariana Ortiz, al 787-634-1316, el número que está en pantalla. También tenemos este Dálmata Mix, que encontraron el pasado 14 de enero en San Lorenzo, cerca del Expreso Chayán. Este Dálmata Mix fue encontrado y están buscando a los dueños. Así que si conoce los dueños de este hermoso Dálmata Mix, se puede comunicar con la señora Díaz al 787-449-7199. Vamos a encontrar a Balibú, a encontrarle el dueño de este Dálmata Mix. Así que estos Puerto Rico, Ana, saben que aquí siempre estamos pendientes por esos perros que amamos tanto. Así que vamos a una pausa y no te vayas, que venimos ahora con el ganador del Open Talent Show. ¡Gracias!